A continuación, un resumen de las noticias más importantes en Radio América hasta este momento. Radio América, la voz informativa del pueblo. En audiencia de lectura de sentencia, la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, a través de la sección de muertes cometidas por estructuras criminales organizadas, logra una significativa condena de 96 años de prisión contra Ever Ezequiel Espinosa Martínez por el asesinato cometido a Zahid Omar Lobo Bonilla, hijo del expresidente Porfirio Pepe Lobo Sosa y tres jóvenes más. El exoficial de policía, Mauricio Hernández Pineda, envió una carta al juez Kevin Castell previo a la lectura de su sentencia tras declararse culpable en febrero pasado por acusaciones de Estados Unidos relacionadas al narcotráfico. La carta fue escrita el 10 de junio en la que expone al juez su arrepentimiento y le cuenta algunos golpes emocionales y de salud. Asimismo, le detalla las actividades en las que ha estado participando en prisión como parte de su plan de reinserción social y sus deseos a futuro. Esta mañana, el Ministerio Público detalló que logró que se reactive la acción penal contra juez involucrada en el caso Chalón, tras ser sobreseída definitivamente. El caso Chalón se refiere a la captura y juzgamiento de varias personas en San Pedro Sula por delitos de criminalidad organizada y lavado de activos, entre ellos dos parientes de Teodoro Bonilla, beneficiados con resoluciones judiciales gracias a favores solicitados al margen de la ley, a las juezas con jurisdicción nacional del Melisabet López Paz y Liz María Ernestina Muñoz Cardona, culpable del delito de abuso de autoridad por este mismo caso. La tormenta tropical Alberto, la primera de este 2024 en el Atlántico, se formó este miércoles en el Golfo de México y amenaza con fuertes lluvias y vientos, tornados e inundaciones en México y las costas de Texas, Estados Unidos, informó el Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos. Este fue un resumen de las noticias más importantes en Radio América hasta este momento. Radio América, la voz informativa del pueblo.